Bueno, seguimos señores, seguimos con más noticias. Crece el plantón contra la Junta Central Electoral, señores. Lo que está pasando en este país es algo fuera de serie. La cantidad de gente que se está congregando cada tarde y noche frente a la Junta Central Electoral es algo fuera de serie, Bernamal. El plantón es cada día más grande. El plantón de los jóvenes refleja la nueva forma, refleja la nueva forma de protestar y de qué manera lo están haciendo. Ayer, ese plantón fue mayor cuando los delegados de los partidos políticos que estaban junto a la Junta Central Electoral en una reunión, cuando esos delegados salieron, casi no podían salir de la Junta Central Electoral por la gran cantidad de personas que se había congregado en todos los alrededores de la Plaza de la Bandera para protestar pidiendo la renuncia o la destitución de esa Junta Central Electoral. La cantidad de gente era extraordinaria que había ayer en ese plantón, en esa movilización de jóvenes, principalmente en los alrededores de la Junta Central Electoral. hay señores, imágenes, hay fotografías que reflejan, que reflejan este acontecimiento, fotografías que dicen lo que estaba pasando en ese lugar durante la noche de anoche. miren eso, miren la cantidad de personas que se congregó frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera para pedir la renuncia de los miembros de ese organismo y para expresarle la indignación que sufre el pueblo dominicano por lo que hicieron. Por lo que hicieron, no fue porque suspendieron las elecciones, que la gente está indignado, es por el fraude que quería hacer el gobierno, porque es otra cosa. Ahora desde el gobierno quieren decir que el fraude lo iba a hacer la oposición. Desde el gobierno quieren decir que era la oposición que estaba por desacreditar, por desacreditar esto de las elecciones y el voto automatizado. En ese plantón de ayer los manifestantes pusieron la bandera mediasta. Hasta eso hicieron en el plantón que se escenificó en el día de ayer. Pero, aparte de esas protestas, aparte de esas protestas que se están escenificando frente a la Junta Central Electoral en Santo Domingo, también se protestó en Santiago y en otras poblaciones del país. Y para hoy siguen las protestas y se esperan a esas protestas en el día de hoy. ¿Y por qué está sumándose todos los días más gente? Porque todos los días hay nuevos indicios de que este país tiene que unirse para protestar en contra de las acciones que está desarrollando. En contra de las acciones que está desarrollando el gobierno. El gobierno que está tratando de imponerse a la buena o a la mala en las elecciones. Y esta sociedad no quiere permitir bajo ningún concepto que el pueblo sea perjudicado con esto de este gobierno que quiere imponerse a la buena o a la mala y que se burla, que se burla de los dominicanos, que se burla de los dominicanos que quieren bienestar para su patria. Entonces, no es posible, señores, que estemos en esta. No es posible que estemos padeciendo este malestar. Eso no es posible. Y es por eso que usted ve estas manifestaciones todos los días frente a la Junta Central Electoral. Manifestaciones que la gente pues la está realizando por la indignación, por la indignación que existe con el accionar, con el accionar de la Junta favoreciendo las ejecutorias del gobierno y las pretensiones de este gobierno. Ese plantón que se está haciendo es una muestra de que este pueblo ha despertado y que con los abusos y con las pretensiones de quedarse a la mala del gobierno ha despertado un montro. Un montro que estaba dormido, pero que es un montro gigante, gigante cuando le toca luchar, que es el pueblo dominicano. Habíamos visto actitudes semejantes de protesta en contra de los funcionarios y en contra del gobierno del PLD en los dominicanos de la diáspora. Y estábamos a la espera de que también se empoderaran los dominicanos aquí en República Dominicana. Pues tengo para decirle, señores de la diáspora, que ustedes lo lograron. que el dominicano que reside aquí se empodere y comience y comience a clamar de que las cosas se hagan correctas o que se vayan. O lo hacen bien o se van. Eso es lo que le está reclamando el pueblo a los miembros de la Junta Central Electoral. Ahí están, ahí están los dominicanos de aquí empoderados como los dominicanos de allá. y ahí está el pueblo, ahí está el pueblo decidido decidido a qué, a lo que sea decidido a lo que sea para que este país sea respetado para que este país sea respetado que no sigan, que no sigan desde el gobierno relajando esta nación que no sigan desde el gobierno tratando de creerse que todavía, que todavía vivimos en los tiempos de los aborígenes en República Dominicana aquí no aquí se tiene que hacer la cosa correcta no vamos a permitir no vamos a permitir que el país siga como va eso ya se está expresando lo están expresando los dominicanos de aquí y de allá los dominicanos de aquí comenzaron y comenzaron la batalla pidiendo la salida de la Junta pero no duden ustedes que de ahí desde ahí nazca el pedido de la salida de la salida de la dictadura de Danilo Medina Sánchez y y y y y y y Gracias.